Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a partir del lenguaje universal, el fútbol. Y como hemos dicho en varias ocasiones, tenemos una premisa especial, fútbol, derecho y algo más. Y por eso continuamos con nuestra segunda parte de este especial que hemos denominado el fútbol en el cine. Para esto nos acompaña nuevamente Camilo Borges, ingeniero de profesión y cinéfilo de corazón. Camilo, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, perfecto, me alegra muchísimo. Con Camilo la semana pasada iniciamos más bien este recorrido del fútbol a través del cine. Camilo, veíamos que era difícil, no es fácil traer el mundo del fútbol al cine, curiosamente, ¿no? Pese a la popularidad del deporte. Sí, lamentablemente pues el que manda es Estados Unidos, entonces no le ha puesto mucho ánimo al tema. Y también se ha reflejado en dónde ver las películas. Varias del listado no se encuentran fácilmente, muchas son en YouTube por usuarios que han subido los videos de manera no muy legal. Algunas están en Apple TV, algunas en Claro Video, pero no están en los catálogos como tal, sino para comprar o para alquilar. Entonces sí, ahí se demuestra que el tema es un poco complicado y les falta un poco más de interés, que esperamos pues mejore el tema con nuevas propuestas que están apareciendo. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en un evento de Apple TV, de una serie que ellos están lanzando que se llama Ted Lasso, que pronto pues con Harold hablaremos después, si nos da la oportunidad. Y es como una puerta para nuevas series y como para que se retome el tema. Pero por ahora es un poco un tema inhóspito, por así decirlo. Exactamente, ya tenemos de pronto seguramente otra oportunidad, Camilo, para tocar el tema, porque a raíz de este tema de Disney llega y adquiere además los derechos de ESPN y ya se están hablando entonces de las famosas plataformas de lo que vemos en Netflix, de lo que vemos en Amazon, en Disney y en todas estas plataformas ahora al mundo del deporte, que eso también va a ser una cosa bien controversial versus lo que pasa a veces aquí con el famoso Win Sports. Pero bueno, eso deberá espacio para que hablemos en otro momento. Otros temas. Vamos a retomar entonces y continuemos con nuestro listado, ¿le parece? Entonces, vamos a iniciar con una película del año 2009, Camilo, se llama, bueno, se conoce, el título original es The Damn United y se tradujo, ese es otro tema para discutir, el tema de las traducciones. Esa es otra historia, pero aquí se conoció como el nuevo entrenador del año 2009, es una película, como ya mencioné, británica, el director es Tom Hopper, los protagonistas son Michael Sheen, Timothee Spall y Cole Mini. De pronto, Camilo, te estoy escuchando un poquito al fondo allá. Camilo, sinopsis del nuevo entrenador o de The Damn United. Bueno, esta película transcurre entre la década del 60 y del 70. Aquí tenemos la historia del entrenador Brian Cloak. Cloak es un entrenador que entra al equipo de Leeds United. Leeds United es un equipo que lleva una racha de campeonatos ganados, pero dentro de la película, al comienzo, vemos que hay un problema con el Leeds y es que es un fútbol muy agresivo. Entonces, la película muestra lo que fueron 44 días en los que estuvo Brian Cloak intentando realmente dirigir este equipo. La película es muy interesante porque muestra, enlaza dos tiempos. Muestra la década de los 60, cuando Cloak era un entrenador de un equipo que estaba en tercera división, el Derby Conti. Y enlaza, va enlazando con lo que está pasando en el presente de la película, que es cuando él entra a dirigir el Leeds United. Él tiene una rencilla directa con el director, el que era el director técnico de Leeds United y en ellos que se basa el desarrollo de la película. Esta película, Camilo, nos da una visión. La semana pasada hablábamos de varios actores en el fútbol, pero esta película nos centra en el tema del entrenador de fútbol, que también resulta muy interesante porque es ver el fútbol desde los ojos del entrenador y creo que hacia allá apunta la película, precisamente. Dato futbolero, el Leeds United, digamos el Leeds que refleja en esta película, ese es el Leeds glorioso de los años 60, 70, que con el paso del tiempo y por un tema dirigencial muy fuerte, terminó yéndose a la segunda división. No estoy seguro si al llegó a la tercera, pero este es un equipo clásico de Inglaterra. Y como dato adicional, el año pasado volvió a la primera división del fútbol inglés de la mano de un técnico muy famoso a nivel mundial argentino, él, el señor Marcelo el Loco Bielsa. La gente del Leeds está fascinada con la personalidad de Bielsa. No le ha ido muy bien esta temporada, en el arranque, ya hay un jugador colombiano que está actuando en el Leeds United, del cual es protagonista en esta primera película. Así que con el nuevo entrenador empezamos nuestro listado, ¿cierto, Camilo? Es una película muy recomendada, lo que tú decías. El tema de la visión desde el entrenador no está muy abordada en la mayoría de películas de las que les hemos presentado, pero la trata de una forma muy concisa, es una película muy ágil, es de hora y media más o menos. Claude es un entrenador bastante controvertido allá en Inglaterra, tenía una forma de ser un poco déspota para algunos. La película muestra un poco por qué esa actitud, sobre todo frente al Leeds, qué fue lo que pasó, y muestra el trabajo que le hizo de pasar desde el Big Country, de un equipo de tercera división, a llevarlo a la cima, y también lo que pasó un poco con el Leeds, de lo que comentas. El desenlace de la película en una parte de la entrevista resulta genial, y ahí lo dejamos para que la gente la vaya a ver. Camilo, ¿con qué seguimos? Bueno, seguimos con documentales. La semana pasada vimos un documental de Maradona, el de Custúrica. Custúrica. Me sembra un poquito el nombre. Entonces, en esta segunda edición, en esta segunda parte, les tenemos el documental de Pelé, Pelé Eterno. De Pelé se han realizado distintos documentales, pero digamos que este 2004 es como el más completo, el que más alberga todo lo que fue la carrera futbolística de Pelé. Bueno, como les decía, desde el año 2004, fue hecha en Brasil por el director Aníbal Mazani Nieto, y narra toda la vida futbolística de Pelé, y también incluye todos los apartes como de la vida de Pelé en otros aspectos, como es la vida amorosa, un poco conflictiva, y también su vida como empresario, que en la época en la que se desarrolló la película no era tampoco la mejor opción que había tomado Pelé, pero desarrolla toda la carrera futbolística de Pelé, incluyendo momentos icónicos de su vida, incluso como dato anecdótico, hay dos goles importantísimos en la carrera de Pelé, de los cuales no hay material gráfico. Se tomaron la labor de armar la escena a través de gráficos de computador para mostrar nuevamente la escena, que no existe material. Y curiosamente, Camilo, lo que usted dice, porque Pelé eterno, digamos que muestra, a ver, lo voy a decir con el mayor respeto a los muchachos que nos están viendo hoy, pero aquí es para uno empiece y vuelve y revalida la importancia del rey Edson Arantes do Nacimento, Pelé, porque con todo respeto, antes de Messi, antes de Cristiano Ronaldo, antes de Maradona, existió Pelé, y Pelé, precisamente lo que muestra el documental, Camilo, es cómo se convirtió también en un factor de mercadotecnia que no existía, para ese momento en el fútbol. O sea, Pelé realmente es el primer jugador de fútbol que saca de la órbita del deporte, lo vuelve a tal nivel que lo lleva a Estados Unidos y lo convierte en una empresa en donde él finaliza su carrera. Hay varias circunstancias, Camilo, porque para que la gente lo tenga presente, efectivamente hace toda una cronología de la historia deportiva y personal de Pelé. Digamos que lo deportivo narra desde su llegada a Santos, muestra una historia muy interesante con su papá, ese capítulo de la vida de Pelé cuando dice que ve a su papá llorar frente a la radio, cuando escucha el famoso maracanazo y le promete a su papá ser campeón del mundo, hace la narrativa de los mundiales donde estuvo Pelé. Historias maravillosas con el Santos de Brasil, muestra los dos títulos de Copa Libertadores, uno ganado en la bombonera y muestra los vincampeonatos de Copa Libertadores de América, campeonatos brasileros y los dos títulos de Copa Intercontinental en unos partidazos. Y esa imagen que usted refiere, que curiosamente yo tampoco me lo imaginaba y lo aprendí en este documental, es que él dice que el mejor gol, hay dos goles, uno contra Botafogo, otro contra la Juventus, que es el que Camilo precisamente recrean de una manera maravillosa y la historia del Gwen Mill, que me parece también una cosa hermosa. Pelé, si uno ve este documental, entiende la grandeza del personaje frente al cual estamos expuestos. Y un puntico final, me parece muy interesante cómo destaca el hecho de su raza, porque ser negro en Brasil en los años 50, 60, era un tema muy complicado. Entonces, creo que Pelé Eterno es un documental y como documento fílmico es muy interesante, ¿no? Apoyado con testimonios de exjugadores, de técnicos, de personas del mundo del fútbol, que incluso rivales, que hablan de la excelencia como persona y como jugador de Pelé. Realmente, para muchos, sigue siendo el rey del fútbol. Yo sé que para ustedes es el rey. ¿A usted le gusta más Pelé que más la verdad? Sí, también pues sí. Para mí es el rey. Esa es la eterna discusión. Y para finalizar, la musicalización del documental es genial. La música brasilera lo transporta uno ahí. Termino no bailando ahí, cual garotinha. Bueno, pasamos entonces de Pelé, la chica de Ipanema y todo lo demás. Y la semana pasada habíamos hablado del otro gran 10 del fútbol mundial y latinoamericano, que era Diego Armando Maradona y Camilo nos refería. Hablábamos de Maradona by Kusturica, pero para esta segunda parte traemos Maradona desde los ojos de un director británico, el gran Asif Kapadia, que en 2019 hace un documental, Camilo me corregirá si estoy bien, denominado simplemente así, Maradona. Maradona, así nada más. Y es que esto es una característica de Kapadia, porque Camilo ya nos ahondará un poco. Él trae ya dos documentales absolutamente recomendados. El primero también en el mundo del deporte, dedicado a otro 10, pero este del automovilismo, Ayrton Senna, que denomina así Senna. Y el segundo, que es muy famoso porque además ganó premio Oscar como mejor documental, dedicado a la vida de Amy Winehouse, que se llamó así también Amy. Vamos con el tercero, que es Maradona. ¿Y qué tenemos que decir de Maradona de Asif Kapadia, Camilo? Bueno, Maradona enfoca todo el documental en los años de Maradona en Italia. Digamos que es la parte crucial de la etapa desde el 84, a ver, me corrige el año, cuando llega a Nápoles. Año en el que no soy yo, sí, señor. Entonces, es todo lo que vivió Maradona desde el punto que llega hasta Nápoles y ese transcurso de su vida. Es importante porque, aunque al comienzo del documental narra la vida de los orígenes de Maradona, pues lo hace como una cierta brevedad, rápidamente va pasando hasta que llega a Nápoles y se enfoca en ese segmento de la vida. Y aunque pareciera un segmento muy corto, logra plasmar todo lo que fue la vida de Maradona, tanto sus aciertos como desaciertos. Una de las ventajas de este documental frente tanto a la parte crítica como a las personas que indagan bastante desde la historia del fútbol es que este documental sí está hecho con el rigor documental, mostrando tanto las vicisitudes favorables de la Maradona, también el tema del abuso que se cometió frente a él al buscar explotarlo económicamente y las decisiones también malas que tomó. Lamentablemente Maradona tomó decisiones no muy acertadas en su vida que lo llevaron a un declive de lo que conocimos los últimos años de Maradona. Este documental muestra todo de una forma muy acertada, muy concreta, evita caer en el fanatismo que era de pronto uno de los problemas que veíamos en el documental anterior de Maradona va de Costa Rica. Y es que además, Camilo, a Capedia lo precedía precisamente esos dos éxitos de documentales que había presentado anteriormente, que en serio vale la pena verlos, y era la expectativa de qué vamos a encontrar con este documental. Inicialmente Maradona, digamos, da la venia para que se produzca, me imagino yo también por la envergadura del personaje que lo estaba haciendo, pero curiosamente después de verlo, como era Maradona, porque es que Maradona era así, como bien él decía, yo no soy blanco, o el blanco o el negro, yo no soy grises, al principio le da la bendición al documental y después sale a decir que eso nada que ver con lo que él había autorizado y se generó una polémica precisamente por el documental. Sin embargo, es muy apegado a la realidad del documental. Usted bien lo señala, la secuencia inicial de la llegada de Maradona al estadio de San Paolo en Nápoles es una cosa maravillosa que uno como hincha del fútbol entenderá, sabrá reconocer la rueda de prensa. Bueno, el tema siempre que estuvo presente de la mafia napolitana es bien interesante ese documental. Así que, bueno, ahí queda la recomendación para que todos veamos entonces Maradona de Aziz Kapadia. Vamos con, aquí está la siguiente película, curiosamente. Elogía. Curiosamente, sí. Y iba a decir que curiosamente es un hecho extraño, Camilo, porque es muy raro que a una película de fútbol le hagan primer, bueno, que exista la primera va bien, pero que le hagan segunda y tercera parte es rarísimo, ¿no? Pero esta película particularmente consiguió esa, ¿qué? Esa diferencia, sí, fue como la excepción a esta circunstancia y es con la película Gol del año 2005, 2007 y 2009. Cada una de las partes es hecha en el Reino Unido. La dirección de la primera parte es Dani Cannon, la segunda es John Colette Serra y la tercera es de Andrew Moraghan. Creo que me quedo con la primera parte, la segunda ya empieza un poco a desfallecer, y la tercera debo reconocer que solamente leí la sinopsis para este programa porque no la vi, me pareció un huesazo, debo reconocerlo. Y esta es la historia, Camilo, del típico latinoamericano que llega a Estados Unidos en una condición de inmigrante a cumplir el sueño americano detrás del fútbol, del fútbol como lo conocemos nosotros, y no es el famoso fútbol americano o soccer como lo conocen allá. Santiago Muñiz, y curiosamente, un mexicano, creo que ese muchacho es famoso anteriormente por el tema de las novelas, el señor Cuno Becker, y llega a interpretar a Santiago. ¿Qué tenemos para decir de Gol del año 2005 hasta 2009 y esta trilogía, Camilo? Bueno, Gol, la primera, es bastante aclamada por el público fan. Aclaramos, bueno, antes de continuar de la trilogía, es una trilogía en la cual la FIFA invirtió bastante dinero. Ellos se ve reflejado en los cameos, porque tenemos importantes estrellas del fútbol en las tres películas. Tenemos desde el cine en Zidane hasta Messi, David Beckham, y bastantes, bastantes jugadores que hacen su cameo como propiamente interpretándose a sí mismos. La primera, como bien mencionas, narra la vida de Santiago. Es un inmigrante mexicano, llega a Estados Unidos, juega muy bien el fútbol. Es un exjugador de Inglaterra. Lo ve, le dice, bueno, hay una posibilidad de llegar a Inglaterra, a un equipo, que es de Newcastle. A Newcastle, a Newcastle. A Newcastle, nada más y nada menos. Y desde ahí comienza el desarrollo. En la primera película vemos lo que pasa de Santiago, desde que está en esa primera etapa de su vida, hasta que llega a la titular de Newcastle. Bueno, la película narra la historia de Santiago desde que comienza esa etapa de llegar a Inglaterra. No vamos a ahondar como en los detalles dramáticos que da la película, hasta que logra participar en un partido importante del Newcastle. La película es buena respecto a que muestra realmente el tema de un futbolista, cómo llega a un equipo de primera división. No es como de que llegué yo acá y, bueno, me contrataron y participo, sino que aquí llega inicialmente a las reservas. Tiene que pasar todo un proceso de entrenamiento. Muestran un poco cómo es el detrás de bambalinas de ese proceso de conocer a otros jugadores, del rechazo que puede haber, porque al final de cuentas es una competición para quien llega a la titular del equipo. Esto lo acompañan con una historia dramática que la verdad cae mucho en clichés. Es una historia un poco también idílica, porque todo se desarrolla como en cuatro meses, a partir de que él juega en un parque a que él ya está jugando en un estadio. Es como un camino rápido. Rápido. Muy rápido. Y la película también cae en eso de que como que se equivoca, pero alguien lo ayuda y, ah, bueno, listo, seguimos, seguimos hacia la cima. Entonces digamos que esas son como las fallitas de la película, pero está muy bien hecha. Aprovecha mucho el tema visual. Vemos jugadas, vemos partidos como tal. Es algo que de pronto no vemos en las demás películas que hemos nombrado en estos dos especiales. y finalmente logra dar una buena imagen a todo lo que es una carrera futbolística. Como mencionabas, la 2 cayó en calidad. La 2 se trata de Santiago llegando a Real Madrid. Sí. Y Camilo, ahí hay una cosa interesante y es precisamente lo que ha señalado anteriormente y es que el Real Madrid entiende, ahí es cuando uno ve que el tío Florentino entiende cómo funciona la dinámica del fútbol y eso es mercadotecnia pura porque el Real Madrid exhibiéndose en una película de fútbol, eso es la locura. Ajá. Estamos hablando de un Real Madrid de la era de los galácticos porque todavía hacía parte del famoso Real Madrid de los galácticos. Claro, la película entonces como que trata de repetir lo que hizo bien en la primera parte, pero el balancear lo que tú hablas, la mercadotecnia y mostrar al Real Madrid como el sueño máximo con una historia dramática que cae también ahí en cosas como ilógicas, como forzadas realmente. Y la película, aunque le fue bien en taquilla, pues no logró convencer a nadie. O sea, la gente fue y la vio y como que aquí... Y chaulines. Y ya hago el 3 ahora en la tercera, pero no, eso no es un rebuto, tenemos creyente. El tercero básicamente, Santiago no existe. Es que es curioso. Tienes a un personaje, tienes a un personaje que desarrollaste durante dos películas, contratas a los mismos actores y en la tercera aparece en los primeros 10 minutos y al final, ¿qué pasó ahí? La película fue un desastre porque lo que tú mencionas, claro, van al Mundial, Santiago es de México originalmente, entonces él va a jugar por su equipo México, pero para los creadores de la película de esta tercera parte, México no iba a ganar el Mundial y se centra nuevamente en Inglaterra. Toman a dos personajes de la segunda película y con ellos es que desarrollan como ese campeonato de fútbol, el Mundial de Alemania 2006. La película directamente salió a dividir, o sea, ya creo que eso dice lo que tú dices, no le gastemos mucho desarrollo, pero la primera es muy recomendable, la primera muestra y muestra como muchas partes de ese desarrollo futbolístico que tienen los jugadores y ayuda de pronto a inspirar a muchos jóvenes a ver que de pronto hay una posibilidad de llegar a ser exitosos sin caer en los lamentables excesos en los que han caído algunos jugadores. pero eso no debería llamarse World 3, sino cómo acabar una película o una trilogía porque esa película no, nada que ver. Pero bueno, cambio, listo, ya salimos de gol de los mexicanos de la secuencia de fútbol en estas películas y ahora nos vamos a un campo que me gusta lo que hemos hecho en qué sentido. Hemos explorado varios escenarios del fútbol, hemos visto varios géneros del fútbol y ahora nos vamos a un género que curiosamente rara vez se ve que esté relacionado entre cine y fútbol y es el animado. Ahora nos vamos a una película animada como diríamos novitos cuando éramos niños, vamos a ver unos muñequitos animados y llega una película desde la Argentina llamada Metabol y esta película ah sí, muy bien Camilo. Son chares. Muy bien. Para los milenials les presentamos a Fengi Price. Ahora tiene un nombre Super X el nombre original japonés la verdad no me acuerdo no les gustó aquí a Latinoamérica ninguno el nombre japonés. No, es como si hubiéramos llamado a Oliver Capitán Suasa eso nunca hubiera pegado. Pero bueno vámonos con Metegol año 2013 Camilo de la Argentina Juan José Campanella tiene una película que a mí me encanta que va a estar en nuestro listado eso sí una vez se lo digo Camilo lo anticipo en nuestra película en nuestro cine en nuestro especial de derecho y cine va a estar una película señor todavía no la vamos a mencionar pero refiere precisamente a los abogados y al fútbol y es que Campanella nos trae una película animada ya en este caso particular o para este ejercicio que se llama Metegol y que es una película animada que Camilo dice la sinopsis que tenemos y es que es Amadeo que es un es un chico tímido virtuoso que debe enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo de fútbol conocido con el apodo del crack a mí me encantan todas esas similitudes que hacemos en nuestro día a día dice para ello contará con la inestimable ayuda de unos jugadores de futbolín porque hay que hacer una aclaración lo que llaman en Argentina el Metegol es para nosotros en Colombia el futbolín y dice para ello contará con la inestimable ayuda de unos jugadores de futbolín liderados por el WING un carismático extremo derecho y dice que las aventuras de Amadeo de los jugadores tendrán como telón de fondo no solo el fútbol sino también el amor la amistad y la pasión ¿qué podemos decir de Metegol de Juan José Campanera Camilo? bueno es una historia muy bonita es una historia muy familiar inicia con el papá y un hijo contándole una historia el hijo es un niño que está como en la actualidad con muchos niños pegado a la tableta no tiene conexión realmente con los padres y el padre comienza a contarle la historia de Amadeo lo que tú mencionas la historia parte del tema del futbolito del Metegol es el que tú mencionas las figuras pequeñitas en las que jugamos muchos partidos en casa y parte del hecho de que Amadeo le gana a un niño que él cree que no puede perder él es el invencible es una frustración terrible y de ahí va encaminando distintos mensajes para los niños lo que tú mencionas la idea de estas películas que les estamos mostrando es que aunque hay pocas películas hay diversidad de contenido para todos la película rompió récords en taquilla en Argentina en el momento de su estreno fue incluso distribuida por Fox para ella se utilizaron las técnicas de animación 3D que estaban última vanguardia en ese momento lo vemos en toda la animación por ejemplo las figuritas tienen el desgaste de una figura normal son figuras como en madera tienen el desgaste de la pintura la animación es muy bonita porque también tiene incluso se asemeja a jugadores que nosotros conocemos uno de los personajes principales de fútbol tiene un afro que nosotros los conocemos es el video de Valderrama directamente y está basada en un cuento de Fontana Rosa Fontana Rosa es un artista un humorista gráfico de Argentina muy conocido sobre todo por una obra que se llama Buggy el Aceitoso de ahí es que nace esta historia es muy bonita es muy familiar bueno la historia muestra muestra muchas enseñanzas para los niños sobre todo el tema de la camaradería el luchar por las personas que quieres el luchar también por tu entorno social los amigos del colegio los amigos del barrio y que no necesariamente el que ganes realmente ganas ese es como el mensaje principal no ganar un campeonato es ganar todo en la vida y es un mensaje muy valioso tanto para niños como adultos a veces también se nos olvida de ese pequeño detalle entonces muy recomendada una apuesta de animación latinoamericana que es difícil que se lleve a cabo incluso desde las pocas últimas películas que podemos recomendar de cine animado hecho en Latinoamérica bueno perfecto entonces con Metegol de la Argentina Juan José Campanella que le recomendamos también toda su cinematografía que es muy interesante verla nos vamos para la siguiente película y nos vamos a una película que uno inicialmente por el título Camilo podría decir ¿en qué se trata? en serio nos van a hablar en fútbol al derecho a esto pero sí es una muy buena película curiosamente a pesar de que el título no sugiera eso pero vienen dos actores mexicanos de una gran talla y que creo que en la última década casi 15 años han sido un referente del cine mexicano traemos a los señores Gael García Bernal y al señor Diego Luna en dos papeles protagónicos de una película denominada o llamada Rudo y Curzi del año 2008 mexicana evidentemente órale órale sí órale un saludo a los hermanos mexicanos que sacaron a Juan Carlos Osorio el director Carlos Cuarón nos trae una película bacanísima que es Rudo y Curzi una historia que uno podría iniciar o sea uno empieza a ver cómo es la película que no tiene ni pie ni cabeza pero al final logra una gran historia que Rudo y Curzi Camilo bueno Rudo y Curzi es escrita por Carlos Cuarón él es hermano si le suena el apellido él es el hermano de Alfonso Cuarón ganador de premio Oscar también director muy reconocido y muy recomendado entre ellos dos escribieron y tu mamá también que fue la película que catapultó a las carreras de Gael García Bernal y Diego Luna la película nace de un de un cuento que escribió Carlos Cuarón que era el ascenso y la caída de un futbolista fue tan interesante la historia que Diego y Gael García dijeron yo quiero el protagónico entonces no bueno hagamos de que son unos hermanos esta historia pues se escurre inicialmente en un pueblo mexicano un pueblo ficticio son dos hermanos el uno está el uno quiere ser cantante es el que es apodado el cursi y el rudo está interesado en las apuestas se la pasa apostando 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 un día llega un 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 seleccionador de fútbol ve como como juegan juegan espectacular les les plantea la propuesta de llevárselos a Ciudad de México y hacer una carrera futbolística el tema es que pues realmente como mencionan en la película una cosa es el talento y otra la pasión y aunque ellos son muy muy talentosos en la parte futbolística la pasión de ellos no es realmente el fútbol la película es muy interesante porque muestra una realidad que ya vimos en una película de las que les recomendamos en la primera parte y es de los jugadores que son encontrados como se denomina en Argentina en la barriada en los barrios pobres en las zonas más más dejadas por la por la sociedad digamos así y cómo se les presenta esa oportunidad de entrar al mundo del fútbol y cómo llega la fama y te invade y te llena como de luces que te pierdes en ese en ese en esa luz de fama y éxito y lamentablemente son muchos los jugadores que no logran llevar esa carga eso es parte de lo que muestra esta película la película no muestra mucho el tema futbolístico de pronto si nos queda debiendo ver partidos si tenemos algunas escenas de penales de jugadas como una que otra pero si hay momentos en los que todo ocurre fuera de cámara de pronto es la falla que tiene la película respecto a ser una película de fútbol pero es muy interesante y es una película a ratos pues bastante graciosa ellos hablan en un mexicano que a veces ni entiendes que lo que realmente están diciendo queda recomendada la escena cuando cursi puede lanzar su video musical ajá no vamos a contar más pero es muy interesante pero pero la película también entre ese humor es también muy melancólica en el segmento final lo deja uno pensando y sintiendo un poco de tristeza por tantas carreras que de pronto no logran mantenerse en la cima la película es de las más taquilleras en México tuvo incluso mejor taquilla que tu mamá también y amores perros y eso ya es mucho decir frente a ese tema de taquilla y es que me parece interesante lo que usted dice y es como utilizan el contexto del fútbol como una herramienta para contar una historia eso creo que es lo que realmente nos deja Rudo y Curzi con una lección muy interesante exactamente bueno listo terminamos con Rudo y Curzi pero ahora va una película Camilo que esta si creo que hicimos los dos la tarea juiciosamente de verla desde el principio hasta el final como lo hicimos con las otras pero en las otras nos distribuimos un poquito y curiosamente antes de iniciar el video Camilo me hizo una advertencia me dijo de una vez le digo a mi esta película no me gusta y yo quiero saber por qué no le gusta y yo le voy a decir a mi por qué si me gustó es vamos a cerrar con esta película nuestro especial de fútbol y cine y es una película de nuestro país colombiana de un gran director un señor director que nos dejó una obra yo no sé si esa sería la ópera prima de él pero que nos dejó con la estrategia del caracol sin duda una de las obras pílmicas más importantes del país que sigue siendo un referente para nuestra sociedad y que estamos invitando a todos a verla de Sergio Cabrera del año 1999 llega Golpe de Estadio una película interesantísima en mi sentir y con igual con una calidad de reparto que eso no se la podemos negar está el señor Nicolás Montero el señor César Mora está Humberto Dorado el gran Humberto Dorado Florina Lemaitre que pues obviamente al ser la esposa de Sergio aparecía Luis Eduardo Arango es decir mucha gente en la televisión que hoy día vemos y que hace 25 21 años estábamos viendo en esta película Golpe de Estadio la sinopsis muy pequeña y creo que ahí es donde a mí me engancha y me atrapa esta película y es básicamente muestra cómo pasa lo mismo que con Rudy Cursi Camilo usted me dirá si es la excusa es el fútbol digamos la excusa de la película es el fútbol pero en realidad lo que nos muestra es una escena es un momento de nuestro país y es lo que vivimos en una época determinada a través del conflicto armado que se presentaba entre la guerrilla y el ejército o la policía como en muchos municipios de nuestro país hace unos años antes de la firma del acuerdo de paz esta película se centra en mirar cómo el escenario del famoso 5-0 el Colombia-Argentina hace que la guerrilla y la policía del pueblo tomen una decisión y es hacer una tregua para poder ver el partido esa es más o menos la 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 lo que encierra la película en sí el argumento entonces ¿por qué no le gustó Camilo? cuénteme contaste toda la película bueno esta película estrena un año antes de una que también les presentamos la semana pasada la pena máxima pero aunque ambas son de humor y ambas caen en ciertos estereotipos aquí en Golpe de Estadio Sergio Cabrera va un poco al extremo va a ser la exageración un poco a la payasada entonces digamos que la película desde su estreno ha sido de amores y odios le fue muy bien en taquilla aquí en Colombia incluso como es una coproducción colombo-española estuvo nominada en los premios Goya como mejor película extranjera pero a la crítica no le gustó a mí tampoco me gustó y es porque sí va mucho a la payasada va mucho al absurdo digamos que uno de los valores importantes y como lo mencionas es cómo el fútbol nos muestra a aunque sea digamos de un bando del otro bando que somos humanos y es una forma en la que podemos limar las perezas e incluso pues reconocernos a nosotros mismos y de que pues somos una comunidad y que somos humanos y que de pronto esa puede ser una solución a resolver muchos conflictos que abordan el mundo y pues en este caso en Colombia es un ejemplo de cómo el fútbol es un canalizador para resolver un conflicto entre perros y gatos o sea la guerrilla y la policía ese mensaje es bonito es importante e incluso ha servido para que aquí en Colombia se hayan desarrollado campeonatos de fútbol que curiosamente se llaman golpe estadio 2 hubo un experimento muy bonito hace tres años lo que mencionabas del acuerdo de paz es guerrilleros ejército teniendo una una sesión con Sergio Cabrera con alguno de los actores viendo otra de la película y viendo analizando el conflicto armado desde esa óptica pero el problema pues por lo menos para mí el problema es que dentro de ese desarrollo abusa del humor se va un poco a la exageración tenemos un gringo que pide aterrizar en el parque nacional que no sabe hablar bien o sea están en una batalla literal dándose bala y hay uno que saca el radio para escuchar el partido y uno dice pues sí yo entiendo que quieren ser de que no es el partido y el fútbol pero nadie en una balacera va a sacar el radio para escuchar el partido pero Camilo no lo podemos ver como una forma precisamente caricaturizar o sea demostrar lo risible que puede resultar en un momento determinado de conflicto armado es que a mí me encantó la película ¿por qué? porque yo digamos si ustedes a ver yo lo veo si yo veo la película yo veo cómo es Colombia es decir por ejemplo hablan de un señor de la guerra que siempre estará ahí el famoso señor de la guerra hablan del interés de una compañía siempre las multinacionales me parece me parece encantador como finalmente hay una escena en donde escúseme siempre hay bando A bando B y en la mitad el jodido como diría la canción es Pablo Pueblo entonces creo que los elementos que reúne la película sí son muy interesantes porque muestra una cosa que es tan dramática como la guerra de una forma muy distinta alrededor del fútbol sí pero digamos que para muchos choca el llegar a esa exageración o sea creo que la intención de la película es buena el mensaje que busca la película es muy bueno y lo que tú dices es de recalcar ese escenario en la misma película que comienza es ficticio ojalá pero pues sí quisiéramos que fueran así las cosas pero entonces ya cuando nos vamos a la parte actoral aunque son grandes actores de novela pues principalmente colombianas porque incluso ahí tenemos a Marcelo dos Santos la película sí cae como mucho en el ridículo y ese es el problema que de pronto rompe el que a ti o que muchas personas conecten con la película porque cuando ya va una exageración bastante fuerte ya como que tú dices me está vendiendo o sea me está vendiendo un conflicto serio entiendo que lo quiere suavizar pero hay otras formas de suavizarlo y lo que te mencionaba en la pena máxima los personajes también tienen ciertos comportamientos irrisorios pero no caen tanto en el ridículo es que es como es un balance complicado que en las comedias colombianas a veces no se sabe llevar es como como mantener si hace el humor sabemos que hay estereotipos nos reímos de esos estereotipos pero tampoco nos vayamos como al al chavacano al como ya como en serio bueno Camilo con golpe de estadio yo creo que y bueno ahí seguramente lo que usted dice como en el cine como en el fútbol hay personas que les encanta y habrá detractores a algunos les gusta el Real a otros el Barcelona a unos les gusta Santa Fe a otros el glorioso Club Deportivo Los Millonarios algunos algunos Maradona unos son pele otros son Maradona y eso no vamos a hablar de aquí de cómics porque bueno ahí esa es otra bueno Camilo entonces le quiero agradecer muchísimo la diferencia que usted ha tenido con nosotros con fútbol al derecho como le decía a todos nuestros seguidores veníamos de hablar de dictaduras en el fútbol hicimos recientemente un especial muy interesante sobre el cartel de la boletería que le gustó mucho a las personas y quisimos dar una nota distinta y ahora es hablar de fútbol y cine porque el fútbol también trae estas cosas positivas entonces para mí es un verdadero placer nos agendamos ahora Camilo vamos a entrar al mundo del cine y del derecho y en nuestro próximo especial vamos a traer entonces esas películas en donde hablan de una de las mejores profesiones de la historia el derecho todas las profesiones son muy buenas pero hay que hacer las ingenierías también hacemos la historia de los ingenieros Camilo finalmente para antes de que despedamos el programa ¿dónde podemos encontrar el contenido que usted hace sobre cine? bueno también te agradezco mucho por el espacio espero pues haber compartido de este mundo del cine para muchas personas el mensaje digamos que hicimos una variedad en la selección el mensaje es hay cine para todo mundo de pronto es darnos la oportunidad de conocer otro tipo de cine no solo el que de pronto a veces nos llena los reflectores sino como vimos aquí hay propuestas de todo tipo de pronto un poco difícil de buscar las lastimosamente pero ahí están esas propuestas ojalá que puedan disfrutarlas y también pues esperamos sus comentarios de estas y de otras películas que consideren que han han ayudado a mostrar distintas imágenes del fútbol nosotros nosotros tenemos un proyecto con Andrea con pareja que se llama desde el escaparate allí nos pueden encontrar desde la página web desde el escaparate.com en redes sociales también desde el escaparate y allí les estamos compartiendo distintas críticas y análisis sobre el mundo del cine y sobre la cultura geek tenemos unboxings tenemos video reseñas y próximamente pues les tenemos nuevas sorpresas nuevas secciones dentro de la plataforma tanto en las redes sociales en youtube y en la página web perfecto Camilo entonces ya saben todos los seguidores de fútbol al derecho vamos también a empezar a seguir desde el escaparate.com su página de internet las redes sociales que aquí estamos dejando las redes sociales desde el escaparate y bueno Camilo nos veremos entonces para hablar de cine y derecho en nuestro próximo especial ¿vale? claro que sí gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por ver nos vemos en la próxima claro que sí y a todos ustedes nuestros seguidores de fútbol al derecho no se les olvide seguir nuestras redes sociales fútbol raya el piso al derecho en instagram fútbol al derecho y fútbol al derecho en facebook y youtube y una gran sorpresa y es que también igual que Camilo ya tenemos página de internet fútbol al derecho punto com en donde podrán consultar todas las novedades que giran alrededor de estas dos grandes disciplinas el fútbol y el derecho para mí es un verdadero placer y nos vemos en el próximo especial chao chau chau